Música 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 Yo siempre cuento con mis amigos Jaime Contreras y Hernán Darío Calaví Me enamoré cuando te vi Y en ti yo vi mi amor ideal Solo sé que la vida muestra la oportunidad Y si las cosas se dan te voy a amar Como un amor de verdad y un sueño constante Que crece y crece y crece bastante Los sueños se dan con esfuerzo de antes De festejar la foda de plata Tú me gustas, me fascina ese swing que te gasta Tú me gustas, me fascina ese swing que te gasta Y me gusta esa monteriana Me gusta, me gusta esa corteña Me gusta, me mata su mirada Me gusta, me gusta esa sinuana Y me gusta, me gusta esa monteriana Me gusta, me gusta esa corteña Me gusta, me mata su mirada Me gusta, me gusta esa sinuana ¡Ay, ayy! La verte tan linda, mi amor Y me gusta, me gusta esa monteriana Le gusta, me gusta esa corteña Me gusta, me mata su mirada Me gusta, me gusta esa sinuana Sonamos, sonamos marido